El lunes pasado se inauguró en Mazatepe la planta industrial Pro Huevo, una inversión de 9 millones de dólares del grupo industrial El Granjero que encabeza José Bismarck Tapia y que opera desde hace 25 años y ahora está industrializando la producción de huevos del país. Pro Huevo producirá ovoproductos que son huevos sometidos a un proceso de industrialización que le da un valor agregado ya sea como huevos pasteurizados o deshidratados y que se propone suplir el mercado nacional y también exportar el producto a Centroamérica y a otros países. Los destinatarios de este producto que a diferencia de un huevo en cáscara tiene una larga vida útil son principalmente la industria, las panaderías, fabricantes de helado, de mayonesa y también hospitales y restaurantes. Y para conocer más a fondo los alcances de esta inversión que le agrega valor agregado a la producción nacional, nos acompaña María Gabriela Tapia, gerente de estrategia de industrial El Granjero y René Altamirano, gerente de la planta Pro Huevo. Buenas noches René, María Gabriela, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por recibirnos, buenas noches. Este es un proyecto que uno supone y requiere años de estudio para concluir en cuanto a su viabilidad técnica y a su viabilidad de mercado. ¿Cómo hace la dirección industrial El Granjero para sopesar esta inversión y para afrontar este riesgo? Bueno, este proyecto nació de hace varios años, tenemos cinco años en el desarrollo de él. Es una planta que se dimensionó con la tecnología que nosotros sabíamos que necesitábamos para poder abastecer el mercado de Centroamérica y del Caribe porque la verdad es que este es un producto que hoy en día se está importando en nuestros países vecinos. En Nicaragua nosotros importamos productos y ¿por qué hay la importación? Porque no hay una planta en la región que pueda abastecer estas industrias, las industrias alimentarias, panificadoras industriales, mayoneseras, los que fabrican aderezos. Entonces fueron muchos años de visitar plantas en el exterior, visitamos plantas de pausterizado de huevo en Italia, en otros países en Europa. ¿En Centroamérica existe alguna industria similar a esta? Hay dos pequeñas plantas pausterizadoras de huevo, no tienen la capacidad de ofertar productos especializados tales con agregados de azúcar o agregados de sal, que muchas veces las industrias lo requieren. Te piden por ejemplo una yema salada o una yema dulce o solo quieren una clara. Entonces estas plantas no tienen la tecnología para poder especializarse o inclusive no cumplen con ciertas normas que requieren para poder exportar. ¿Y esta es una inversión, esta es una industria de capital nacional principalmente? Sí, el granjero, Grupo Nuestra Granjero es una empresa 100% nicaragüense y este proyecto inclusive fue financiado por el Banco de la Producción, Banpro. Entonces se puede decir que es un proyecto completamente nicaragüense y también un proyecto que fue desarrollado por nicaragüenses. ¿Qué es el ovoproducto, René? Para ustedes es algo muy, está en el entorno muy similar, pero la mayoría de la gente no lo hemos visto, es decir, nunca hemos visto en un supermercado o en una industria un ovoproducto. Sí, el término ovoproducto es un término muy técnico, es un término que se refiere a productos derivados del huevo. Precisamente son productos que han sufrido algún proceso de industrialización. En el caso de la planta de pasteurización, que solo es un proceso térmico, ya no puede llamarse huevo en cascarón, ya pasa a llamarse ovoproducto. Entonces la expresión de eso es un tecnicismo, pues que se le conoce a todos estos productos, pues que siendo huevo pasaron un proceso de transformación. En el caso del prohuevo tenemos la pasteurización, que es simplemente subir la temperatura en un momento, sostenerla por un periodo muy corto de tiempo y luego volverla a bajar a niveles de 4, 3 grados centígrados. ¿Y el deshidratado es huevo en polvo? El deshidratado es un proceso adicional, ya una vez pasado el proceso de pasteurización, se hace en una recámara, se atomiza el huevo dentro de una recámara que está a 180 grados de temperatura y lo que hace es remover el agua, el componente de agua se remueve y lo que queda es la proteína y la grasa del huevo. Y sigue siendo el mismo huevo, solo que sin agua. Y al reutilizarse o al tener al consumidor final, lo que hace es nuevamente incorporarle agua y vuelve a tener el mismo sabor y la misma... Esto es un proceso industrialmente, digamos, automatizado. Supongo que tiene también una línea de empaque, es decir, ¿de qué forma los consumidores o la industria recibirá estos productos? Sí, la planta es totalmente automatizada, la parte manual comienza únicamente con la carga de la máquina. Se ponen de 30 en 30, que es la unidad de medida que se maneja localmente como cajilla, se ponen en la máquina y a partir de ahí todo el proceso se va haciendo de forma automática, en el control de volúmenes, controles de presión, controles de temperatura, inclusive hasta el tema de empaque. En el empaque, además de diferentes pesos que se puedan tener, nosotros vamos a tener la opción de tener tres tipos de empaque. Una bolsa plástica con una taparrosca especializada para surtir cantidades menores y siempre guardar algo en la bolsa original. Podemos también empacar en galones de plástico, como la leche que se guarda en galones, en medio galones o en litros, y la opción de empacar en cajas de cartón, tipo tetrapack, de mayor vida útil. ¿Y el producto tiene qué vida útil? Dependiendo del empaque, cada uno de los empaques preserva mejor de una manera u otra el producto, no es sustancialmente mayor. El huevo en bolsa, por ejemplo, con la taparrosca, tiene una vida útil muy similar al huevo en cascarón, de 18 a 20 días. En el caso del galón, es un producto que al no ser empacado al vacío, tiene una vida útil más corta, igual 15 días. Y en el caso de la caja de cartón, sí, la vida útil es más larga porque el proceso es un proceso más inocuo. Entonces, ahí podemos llegar incluso hasta 40 días, siempre y cuando, en cualquiera de las tres presentaciones, no se pierda la cadena de frío. O sea, ese es un producto que, a diferencia del huevo en cascarón, sí tiene que estar guardado a temperaturas bajas, por ejemplo, en refrigeración. La pregunta clave, ¿dónde está la demanda? ¿En Nicaragua y fuera de Nicaragua? Es decir, ¿dónde está el mercado al que ustedes esperan satisfacer? Supongo que para hacer una inversión de esta envergadura, debieron haber hecho muchos estudios de mercado para garantizar que este proyecto va a ser no solo sostenible, sino también rentable. Bueno, nosotros hemos visitado clientes en la región y se hicieron muchos estudios de mercado. Y este es un producto que, al alcanzar un mayor grado de inocuidad, lo requiere la industria alimentaria porque tú tienes que poner un insumo que te asegure que ha mantenido la cadena de frío, que te aseguraste que pasó un proceso que eliminó los patógenos, los posibles patógenos o bacterias que están en el producto, por ejemplo, para producir mayonesa. E inclusive cuando estás consumiendo el huevo en cantidades industriales, es mucho más fácil el manejo cuando hay un envase de la bolsa de polietileno, por ejemplo, bagging box, que te la venden por kilo. O inclusive la manipulación, no tienes a alguien quebrando cascarones, por ejemplo, en una panificadora y luego tiene 30 huevos quebrados y uno le salió malo. Y tiene que botar todo ese lote de producción. Pero esto es algo nuevo. ¿Habrá alguna especie de resistencia cultural de parte de la gente que dice, bueno, yo estoy acostumbrado a trabajar con el huevo de esta manera, ¿cómo me adapto a este tipo de nuevo producto? En el consumo doméstico sí es un poco nuevo. En Estados Unidos, en Europa, es más común el huevo empacado o pasteurizado que el huevo en cascarón como lo manejamos nosotros. Pero a nivel industrial sí es una costumbre, de hecho un requerimiento. Normativas en Europa, por ejemplo, obligan a usar huevo pasteurizado cuando se trata de preparar alimentos en volúmenes importantes. En los ejércitos, hospitales, escuelas, restaurantes, inclusive se obliga a utilizar huevo pasteurizado. En la industria en Centroamérica, como mercado, si uno toma en cuenta, pues es una población en Centroamérica y el Caribe de cerca de 50 millones de habitantes. países con un poco de consumo mayor, otro menor, pero la media en Centroamérica anda entre 150 y 160 huevos por cabeza. Entonces el consumo se hace de casi 200 millones de cajillas de huevo al año. Entonces la producción nuestra en Centroamérica todavía tiene un faltante. De hecho las plantas industriales que hacen mayonesa en Guatemala tienen que importar de Europa, tienen que importar de Estados Unidos, inclusive de Argentina. Entonces ahí es donde identificamos nosotros un potencial mercado de un volumen bastante importante. ¿Cuál es la proyección de mercado que hicieron ustedes? Es decir, supongo que de aquí a un año esperan estar exportando, supliendo el mercado nacional, la naturaleza de la operación como régimen de zona franca, les restringe, por llamarle de alguna manera, el mercado nacional a un 30% del total de la producción y exportar el 70%. ¿Cuánto esperan producir y exportar? ¿Y a qué países? Sí, el proceso de exportación, es una planta nueva, lleva un proceso de certificación ASAP por las autoridades locales y luego una validación con las autoridades del país destino. Eso es lo que nos toma un poco más de tiempo por cumplir esta permisología, por decirlo de alguna manera, en el tema de exportación. Los números que hemos hecho, de acuerdo al potencial de mercado, en el primer año calendario, 12 meses de exportación, el potencial y siendo bastante conservadores de 14 millones de dólares en ingresos de exportación. El estar dentro del régimen de zona franca, como decías, limita vender más en el mercado local y de hecho el concepto del negocio se creó para exportar, porque es abrir un nuevo mercado, una nueva puerta a productos nacionales. No se trataba de vender siempre huevo dentro del mismo país. ¿Y el mercado primordial es Centroamérica o más allá de Centroamérica? En la primera etapa, el huevo pasteurizado, que es líquido y requiere refrigeración, con una vida de entre 15 y 25 días, o hasta 40 días en el caso del material de cartón, sí se destina al mercado centroamericano. En la segunda etapa, que va a estar ya a finales de año, que es el huevo deshidratado, ese es un huevo que tiene una vida útil entre 12 y 18 meses. Entonces eso sí nos permite llegar al mercado más largo. En Europa hay desabastecimiento de huevo con mucha frecuencia, sobre todo en la parte de industria. Entonces ya con esa etapa completada, deshidratado, con vida útil de 12, 18 meses, ya podemos optar en mercados más largos. ¿La materia prima proviene de la propia industria del granjero o van a requerir también comprarle a otros productores de huevos nacionales? Al principio va a ser abastecido por el grupo industrial del granjero la materia prima, que es el huevo fresco. Pero más adelante se ha considerado que se pueden implementar unos proyectos de colonos, ayudar, porque nosotros hoy en día ofrecemos asistencia y servicio técnico a pequeños y medianos avicultores en el país. Entonces podemos desarrollar un proyecto de colonos, por ejemplo, que es similar al proyecto de colonos que se hace en la industria del pollo, y ayudarlos a tecnificar para que nos puedan abastecer la planta de pro huevo. Y esto ayudaría a la avicultura general en Nicaragua. El proyecto no es crecer solamente nosotros, es ayudar a la avicultura nacional. Este es un proyecto que ha llamado muchísimo la atención, está teniendo mucho reconocimiento por el hecho de que Nicaragua necesita de pro huevo y de muchas otras iniciativas parecidas a estas que le den valor agregado a la producción nacional. ¿Qué impacto esperan ustedes que esto tenga en otros sectores, digamos, de la agricultura, de la exportación y de la industria? Sí, si uno ve el impacto a futuro que puede tener la planta, al sacar ya un producto de valor agregado, optar a nuevos mercados, uno activa toda la cadena de producción, o sea, la idea, como decía la licenciada, de entrar en un programa de colonos, se van a ver más gallinas en el país, va a haber mayor consumo de alimentos balanceados, van a haber mayores producciones de alimentos balanceados en las plantas, el grupo es uno de los productores de alimentos balanceados, y también va a haber producción agrícola, porque se va a requerir más grano local. Entonces, en un mediano plazo uno ve un efecto en toda la cadena de la agricultura, no solo en la agricultura, como mayor cantidad de aves, sino también en el abastecimiento de la agricultura. ¿Y consideran que esta planta, cuando se inauguró la planta, se dijo, bueno, esta planta está concebida y está diseñada para expandirse? ¿Esos planes de expansión dependen de la operación de los primeros años? ¿Tienen previsto en algún momento hacer una nueva inversión? Nosotros cuando visitamos muchas plantas, lo que vimos que sucedía muchas veces, es que diseñaban las instalaciones con la línea de producción que compraron o adquirieron, y luego, al par de años, cuando ya estaban al máximo de turnos que podían al día, y el tope de su producción, comenzaban a crecer desordenadamente dentro de la planta, le hacían expansiones. Entonces, nosotros, cuando se diseñó la planta, fue ideada para que nosotros sabíamos cuál es el máximo crecimiento que vamos a tener dentro de esa planta, para mantener los flujos y los procesos que nos requieren, o sea, nos exigen las certificaciones, tener nuestras áreas limpias, nuestras áreas que le dicen más sucias dentro de la industria, que es la parte donde recibimos materia prima, y luego el flujo es que el diseño de la planta tiene una parte que tiene, porque inclusive para entrar a la planta es algo extremadamente inocuo, la gente se tiene que duchar para acceder a las instalaciones, tienen que usar la ropa que se le da en la planta, es una producción muy, muy limpia, y queremos conservar eso a pesar de tener un crecimiento. ¿Cuánta gente trabajará en esta planta ya, digamos, a su máxima capacidad? En la primera etapa de operaciones, sin meter la parte del deshidratado, estamos calculando entre 80 y 100 empleos directos, que van a estar en la producción y en la parte administrativa del proyecto, como mencionábamos hace rato, es una planta muy automatizada, sin embargo requerimos personal para el control de equipos, para el manejo de carga. ¿Y los equipos son, qué tan sofisticados son, qué tipo de empleo calificado requieren, de dónde proviene la tecnología? Sí, el proveedor de equipos es un proveedor danés, tienen plantas de fabricación en Dinamarca, en Alemania y en Italia, y de hecho los equipos que nos han proveído han sido de diferentes plantas de ellos. Solo para darles un ejemplo, el equipo de deshidratado que nosotros tenemos es el primer modelo en el mercado de esa compañía, o sea, el nivel de tecnificación que tenemos es lo mejor disponible actualmente en el mercado mundial, no solo para América, la fábrica es un nuevo modelo y ese modelo es el que están implantando en nuestras instalaciones. Una última cosa, en el mercado local, además de la industria hacia la que va dirigido los consumidores, ¿van a ver en algún momento este tipo de productos en supermercados, en algún punto? Sí, nosotros inclusive adquirimos una maquinaria que se conoce que fabrica la presentación como la de la leche, que es un empaque de cartón con una tapita, ¿verdad? Similar a la que se encuentra en el supermercado, es el empaque más limpio, o sea, tiene una vida útil de 45 días, el web autorizado, entre esta presentación se llama Gable Top, y nosotros la estaremos trayendo a finales de este año y la estaremos produciendo y vendiendo. Gracias María Gabriela, René, una novedad este tipo de innovación en la industria nacional, transformando el huevo en un producto ahora industrial. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. Gracias.